Bienvenido. Gracias. ¿Dahan? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? No mucho. ¿Qué está sucediendo? Nada. ¿Me puedes ayudar? Son muy gruesos. ¿Por qué necesitamos todas esas vitaminas? O no sabes cómo cortar. Mira. 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 No estás ayudando. Si no lo haces tú, lo haré yo. Claro. Estuve buscando información de Tequín Cerdán. Te dije que no hicieras eso. Mira, ese hombre es demasiado peligroso. Se dice que incluso ha matado a sus propios hijos solo para intimidar a sus enemigos. ¿Y eso qué? Alguien así no busca ayudar a Ender, ¿comprendes? Además tiene años que no participa en un acto de violencia. Si él quisiera, dejaría que los maleantes hicieran... Es la mafia. Hicieran el trabajo sucio. Pero este asunto es personal para él. Quiere decir que esos dos tienen un lazo fuerte. ¿Vamos a comer? Espero que te guste la comida. ¿Suena un teléfono? ¿De quién será? Mío. Lo conseguí. Beril. Felicidades. Me hubieras dicho, le quiero llamar a la tía Sakire. Si le llamas, sabrán dónde estás. Dime, Beril. Le llaman de dos. Deandingso. ¡Minuten! Le llaman de tanques. ¡Van! ¡No! Le llaman de tanques. 騙os. ¿Van! ¡Van! ¡Van! ¡Non! Gracias por ver el video.